Me miraba, esa mirada extraña que me enturbaba Esa cara tuya, maravillosa Esos desnubados y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? ¿Quién me lloré por ti? Nunca lo vas a saber No te puedo perdurar, pero no es tan fe No te puedo olvidar, ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás cuando te quise Nadie, nadie confiará qué nos pasó Aunque el mundo sea feliz, yo estaré triste Esperando el retorno de nuestro amor Nadie, nadie sabrá jamás cuando me quise 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 En la vida no me asorro, si luchar es más corriente Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna estima lo encontraré Con el saco sobre el hombro, con vivir sueños de mi mente En la vida no me asorro, si luchar es más corriente En la vida no me asorro, si luchar es más corriente En la vida no me asorro, si luchar es más corriente